¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Blog de BOSU. Perdonad que haya estado mucho tiempo sin dirigirme a vosotros, pero es que necesitaba algún tema del que hablar y que no se comentara mucho por ahí. Así que he escogido este. El pasado fin de semana, en Cheste, terminó oficialmente la temporada mundial de motos. Desde aquí felicito a sus tres campeones, en Moto3 Brad Binder, en Moto2 Johan Zarco y en MotoGP nuestro querido Marc Márquez, que logra su quinta corona total y tercera en la categoría en los cuatro años que se lo lleva. Que es todo un logro. Pero voy a centrarme en un asunto bastante... Si bien no es traumático, da un poco signos de alerta. Me explico. Los entendidos en moto sabrán que es la Moto2. Si no los que lo saben, pues lo explico. Moto2 es la categoría intermedia del motociclismo mundial. Se creó en 2010 para sustituir a la antigua categoría de los 250 centímetros cúbicos. Porque en el pasado las categorías eran por la cilindrada de la moto. De 125 a la más pequeña, a 500 que era la más grande. Hasta que luego llegó la era MotoGP. Bien, pues Moto2 fue introducida en ese año 2010 para intentar dos cosas. La primera, rebajar los costes grandes que tenían los equipos para la hora de competir con las motos. Y segundo, intentar acabar con las hegemonías. Es decir, que hubiera paridad y hubiera rivalidad entre marcas. Sobre todo porque en los últimos 20 años las marcas italianas, sobre todo Aprilia y Gilera, dominaban el campeonato bastante. Aunque paradójicamente el último campeonato de 250 fuera para un piloto con moto Honda. Pero bueno, la nueva normativa de esta nueva categoría Moto2 era de unas motos de 600 centímetros cúbicos y cierta eliminación de componentes electrónicos. Y para que fueran menos manejables y así sería un poco mejor la calidad de los pilotos. A cambio, los equipos podían elegir la cobertura, el chasis, el carenado de la moto, que podría ser de cualquier clase. Y ahí, y con la reducción de precios y costes, pues la categoría de intermedia sufrió un boom bastante espectacular. Con estos motores Honda de una Honda de calle, pero diseñada para coetición, marcas como Moriwaki, Shooter, Spiza, Motobi, Pimota, Kalex, MZR, FTR, RSV, y desembarcaron en la categoría intermedia para suministrar sus coberturas de fibra de carbono a esas motos. Esas motos que eran de 600 cúbicos. El campeonato de 2010 es recordado por ser el primer título mundial y único hasta la fecha de Tony Elias, que ya le tocaba, y por la triste muerte de Shoya Tobizawa, el japonés, en Misano. Bueno, en esa temporada, ahí se pide que parecía que daba resultado. Ya más de 40 pilotos compitieron en todas las carreras, y 40 de ellos lograron un punto. Y 6 a 7, 6 marcas, lograron ganar una carrera, siendo Moriwaki la que más cantos se llevó. Con 7, los 7 por Tony Elias, que conducía una moto con este chasis, en el equipo de Fausto Gresini. Pero no fue la única que logró ganar alguna carrera. Shooter se llevó 4 grandes premios, Spiza 3, Motobi, FTR y Tektrua, un triunfo cada uno. Bueno, Kalex también compitió en este mundial, la marca alemana, pero no lo hizo con un equipo propio, sino con el equipo de Pons, que también usó un chassis Kalex, pero con unas especificaciones propias. Por lo tanto, no es Kalex Kalex propio, era una Pons Kalex. Pero bueno, si tomamos Kalex, como referencia, ese Kalex, y ya está. Pues bien, esta moto, las motos Kalex, lo único que lograron, más que allá, fue un segundo puesto en mi muguelo, a los mandos de Sergio Gadea. Pero después de esta temporada de apertura, sí, que me hubiera gustado que fases así, con varias marcas ahí, cagando carreras, se pasó a una dictadura pequeña, la de la suiza Shooter, que logró imponerse en 11 de los 17 grandes premios que se celebraron esa temporada. Aunque el campeonato no se lo llevó un piloto Shooter, sino un piloto Kalex. Estefan Brada lograba las primeras cuatro victorias de una Kalex, y a la postre, el campeonato. Pese a que Marc Márquez, con una Shooter, luchó hasta el final. Sí, no, 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 no. Al año 7, Márquez dominaría el mundial, y le daría a Shooter bastantes de las 10 victorias que lograría el equipo, bueno, los equipos con este chasis suizo, por cuatro de Kalex, dos del equipo Speed Up, y una de FTR. Moriwaki y Motobi lograrían, el año anterior, en 2012, una victoria. Desde 2013, se ha impuesto el dominio del chasis alemán Kalex. 13, 14, 17 y 18 victorias en estas últimas cuatro temporadas, y peor todavía, después de que a partir de 2014, fueran 18 pruebas en estos tres campeonatos. Shooter logró reñar en 2013 cuatro triunfos, y en 2014, tres. Speed Up, en 2014-2015, lograron un triunfo con estas motos. Pero ha sido este año, donde me planteo esta duda. Los pilotos Kalex lograron 18 triunfos. Los 18, la mejor que no fuera un chasis Kalex, fue Simone Corsi, que logró un podio y un décimo puesto en el Mundial. Bueno, décimo, perdón, corrijo. Es una noticia un poco preocupante, sí. Vamos a ver, no quiero decir que los pilotos que tengo a los dos se sean malos. Todos son buenos. Pero esto traiciona un poco al espíritu con el que se trajo esta nueva categoría. Porque se pretendía intentar acabar con las hegemonías, para hacer un largo tiempo de luchas entre marcas. Pero al final, Kalex ha impuesto su dominio. O sea, ganar casi el 90% de las carreras desde 2013 hasta ahora. Hay que encontrar un poco de solución. Y eso pasa porque los otros suministradores de chasis, pues empiezan a ponerse un poco las pilas. Moriwaki y Motobi desaparecieron del mapa. Y FTR también. Spita y Pissuter tratan de aguantar. Y ahora se abrirán otras nuevas marcas. Es algo muy traumático. Porque en una categoría donde sobresale la calidad, también debe sobresale la calidad de los que lo fabrican. No es que no esté en contra de la actual normativa, de los 600 cúbicos y una sola moto. Bueno, solo suministradores de motores. Pero que se convierta esto en un campeonato Kalex, a quien es el que mejor conduce una Kalex, como que no. Como que no. Y para eso les pido a los que dirigen Suter, FTR, Tectroa o la nueva KTM que se introducirá el año que viene, que se pongan un poco las pilas y le planten cara. Porque si no, habrá que darle una vuelta de tuerca más a la normativa. Para que monopolios así no se lleven a cabo. A ver, que esto no es una arremeter contra Kalex porque ha hecho aquí el trabajo, pero es un toque de atención a tanto la FIM como al resto de las marcas suministradoras. Porque no se puede ignorar, no se puede ignorar que Kalex haya logrado 70 victorias, 62 en solo 4 años, de unas 71 carreras. 62 victorias en 71 carreras. Es algo preocupante. Esto es una llamada de atención. Por eso quiero llamar la atención para que aquí los que construyen los Moto2 se pongan las pilas y empiecen a darnos espectáculo. No solamente entre los pilotos tienen que dejárselo, sino que también es una competición de marcas. Porque no te recordemos que si esto es una competición de pilotos, ¿qué gana la marca? ¿Qué gana la marca compitiendo sola? Moto2 tienes que despertar. Los fabricantes de los chasis tienen que despertar. Porque si no, esta categoría quedará un poco desvirtuada y no se verá muy bien con claridad quién es el mejor. Y bueno, me despido de todos vosotros. En otra entrega hablaré de Moto3 y de cómo ha sido el cambio de aquí desde 2012, su creación, hasta ahora. Así que muchas gracias por ver. Podéis comentar el vídeo. Y recordad que el sueño os tiene que hacer felices. Adiós. Adiós. Gracias.